deja lo que se exprese está andando no te queda placa ya yankee acuéstate te estás quedando parado ahí hay que tengo que intentar no esconde te deja que el círculo venga para que alguien más los va a matar venga dentro del círculo yo andry escóndete en la hierba escóndete vigilen ustedes de izquierda a derecha para arriba y para abajo ya deja lo que ellos se desbaraten entre ellos mismos y el círculo ya está chiquito nosotros estamos en la zona segura y zona segura viene alguien de arriba la lomita se nos va a matar a los tres que te estoy diciendo pero ese no está en la soma está en la torre legisimo ella y para remate cayó adentro de la zona eso es mal chance entonces quiere decir que vamos a dar la vuelta a nosotros por acá atrás vengan por acá atrás si vas de frente para allá yo no tengo de larga distancia ni tú tampoco ni eso tampoco entonces si traigo porque le estaba tirando le estaba tirando con ataque aéreo y con el sniper si traigo los nadie pero yo andy como no le tiro porque no se trepa esta pinga aquí arriba a ver quién es el sniper tú si me la das dame la toma pero sube sube con nosotros para acá para yo andré y no es más fácil que tú bajas dame 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 te das no ahora como pns ve lo que te estoy haciendo que entonces no puedes subir ahí yo me está toravalla o no no esperés esperate que estaba estaba por la torre esa no? Muévete Jesús, muévete Jesús. Dime de dónde están tirando, márquenme, 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 para matarlo, ya mate a uno, ahí, mira, ahí, pero ahí no, marquen, de dónde está el otro, espérate, 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 lo mataste, lo mataste, lo mataste, le metió un fuetazo, una mala cabeza al loco ese, envíenme, mira, resucitó a Lernia, pensé que se había dormido, ¿cómo que se tuvo buena? Están echando mini trigo, mini trigo, mini trigo, menos mal que yo siempre estoy ahí para salvar a ustedes, ve lo que yo te estoy diciendo, el mérito, el mérito, yo te digo que hacer, me mataron, salvé a las tiendas, exactamente, a veces hay que sacrificarse, eso es parte de eso, como tú te, como se dice, te sacrificaste ahorita que nos sacaste el jugo para la piña, él se sacrifica mucho,